Proponen en Honduras fuerza común para defender a inmigrantes. Gobiernan dos mujeres uruguay por primera vez en la historia. Realizan en México manifestación a nivel nacional por feminicidio de Mara Castillo. Con esta información la recibimos en su noticiero DHWeb Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le hablaré de lo más importante en información derecho humanista. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, hizo un llamado al gobierno y la sociedad civil a ser fuerza común para defender y apoyar a los inmigrantes hondureños. Herrera Cáceres lamentó la decisión ejecutiva tomada en los Estados Unidos de América de revocar el 5 de septiembre el Programa de Protección de la Deportación a miles de jóvenes inmigrantes conocido como DACA. Se calcula que más de 750.000 inmigrantes indocumentados están adscritos al programa, de los cuales 21.000 son hondureños. La Organización Internacional para las Migraciones pidió a la comunidad internacional 495 millones de dólares para ayudar a las comunidades afectadas en el Caribe tras el paso de los huracanes Irma y José. La organización prestará asesoramiento técnico y trabajará con las autoridades regionales y nacionales, así como con los grupos locales para brindar asistencia humanitaria, gestionar la movilidad humana y apoyar una recuperación rápida. Unos 26 millones de personas en 16 países del Caribe y en Estados Unidos estuvieron expuestas a los efectos perjudiciales de los ciclones. Los primeros informes sugieren una interrupción a gran escala de los servicios básicos y una grave destrucción de infraestructura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, LAS y los Ombudsperson mexicanos formarán un frente común para la defensa de los derechos de las personas migrantes de origen mexicano en Estados Unidos, los conacionales en tránsito hacia ese país, las víctimas de desplazamiento interno y los de otras naciones que cruzan por nuestro territorio. Para ello contarán con un protocolo de actuación con los migrantes y buscarán tener respuesta institucional al fenómeno migratorio. También atenderán el desplazamiento forzado interno de nuestro país para visibilizar el flagelo, demandar la actuación del Estado para su prevención y atención a las víctimas con acciones efectivas y soluciones duraderas para el retorno de las personas desplazadas a su lugar de origen o su reasentamiento. Por primera vez en la historia de Uruguay, dos mujeres ejercen cargos de alto poder, ya que Lucía Topolansky del Movimiento de Participación Popular ocupará desde este lunes la presidencia mientras el mandatario Tabaré Vázquez viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otra parte, Patricia Ayala ocupará la vicepresidencia de la República Uruguaya. Ya en noviembre de 2010, en ocasión de dos viajes de los entonces presidentes y vicepresidente, José Mujica y Danilo Astori, Topolansky se convirtió en la primera mujer en haber sido presidenta de Uruguay. En México, mujeres de varios lugares del país se reunieron este domingo 17 de septiembre para unirse al repudio de los feminicidios y desapariciones luego del reciente asesinato de Mara Castilla, una mujer de 19 años de edad que vivía en Puebla, quien fue violada y asesinada por un chofer de un servicio de transporte particular. Lo anterior luego de convocar a través de las redes sociales a quien quisiera unirse. Las ciudades que aparecieron en manifestación fueron Chihuahua, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Torreón y Jalapa. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. No olvide que juntos contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!